Toda la vida matemáticas yo, tío. Yo no sé hacerlo, tío. Toda la vida. Fíjate, a mí me gustaba, tío. Juego, tío. No entiendo a esa gente. Pues te las matemáticas molan un montón. No te entiendo, tío. Las matemáticas molan un montón. Son el mundo, tío. Son el mundo las matemáticas. Ya, tío. Las matemáticas son el mundo. Yo creo que no están muy enfocadas a... Tenéis un pedazo de titular para que las matemáticas son un mundo. Es que es verdad. Es que es el mundo. El mundo está guiado por números. Sí, es verdad. Es verdad. Todo el mundo está guiado por números. Pero son difíciles. A ver, creo que dos más dos... No, no, no. Dos más dos no, pero rollo, si te pongo una división de aquí a que termine el podcast, ¿crees que sabrías cómo? Hombre, pero depende de qué división. Dime una. Y yo a lo largo del podcast lo voy pensando. Venga. Vale. Así a mente, ¿eh? Que no vale papelito ni nada. Tampoco quiero entrar en depresión. Vale, vale, vale. Pensándolo. ¿342? 300, hostias. Entre seis. Venga, vale. Yo la voy a hacer. Que vaya a suceder. Me la voy a apuntar porque se me va a olvidar. No, no vale, no vale. ¿Cómo que no? Vale, vale. No lo hago papel. Pero no vale hacerla a papel. Eso es, eso es, eso es. Vale, tengo dos cosas que decir. Una, he conseguido la división, completarla. ¡Vamos! Pero la he hecho a papel. No, no, pero no he hecho a papel. Le he apuntado en plan, me daba cinco, pues apunto un cinco, ¿sabes? Me da 57,5. Y me ha llevado con comas. Sí, sí, es lo que me ha dado. Chicos, si no sé dividir, es mi problema. ¿Alguien puede comprobarlo? Era 300, yo he dicho por lo menos, 345 entre seis. Y me da 57,5. 342, era verdad. 342, 342. Fíjate, la memoria de David. 42 hubiera sido más fácil porque me hubiera dado exacto. Pues ya está, pues 57. ¿57 confirmamos? ¡Ah, ha visto, ha visto! ¡Qué buena! Muy bien, David, matemático, físico. Confirmamos, la educación está de puta madre, no está nada obsoleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!